Hola a todos, soy Miguel Zorita y hoy os voy a hablar de una de las historias más extrañas que me han ocurrido jamás. De hecho, va a ser con diferencia la historia más rara que creo que va a haber en este canal de YouTube. Toda esta historia me vais a permitir que la cuente un poco a mi manera, porque está rodeada de componentes mágicos, supersticiones, leyendas... Porque en el fondo vamos a hablar de una profecía. ¿Y por qué la voy a contar a mi manera? Bueno, por dos motivos fundamentales. Uno, porque la profecía se ha cumplido. Y dos, porque esa profecía la hice yo. Y por lo tanto, creo que tengo la autoridad suficiente como para hablar de ello libremente. En realidad, toda esta historia comienza el 8 de enero de este año, 2020, en el que nos encontramos. Precisamente en esa fecha, yo hago una publicación en mi muro de Facebook. Esta publicación se vuelve un poco incomprensible para los lectores, porque realmente lo es. Es una combinación de palabras del castellano antiguo con palabras actuales, colocadas en una especie de versos. La verdad es que resultó un poco inaudita para mis lectores habituales de esta red social. Lo cierto es que era tan rara, tan incomprensible esa publicación, porque en el fondo era un texto, un mensaje secreto. Estaba encriptado, y bueno, cualquier espectador que nos esté viendo, que sea aficionado a este tema de encriptar textos, descubrirá que la clave es muy sencilla. Simplemente son dos textos solapados. Si cogiésemos esa especie de versos, la primera palabra sí estaría escrita por mí, pero las otras dos siguientes pertenecerían a otro libro. La cuarta sí que sería mía, pero la quinta y la sexta seguirían perteneciendo a ese otro libro. De esta manera, se contrapean las palabras de este texto, que desgajándolo encontramos dos contenidos. Por un lado, el inicio del libro de la historia general de España, escrito en tiempos de Alfonso X el Sabio, y por otro lado, encontramos el verdadero mensaje de esa publicación de Facebook. Una especie de versos que yo había publicado, ya digo, ocultos, en cierto sentido, dentro de esa marasma de palabras antiguas y modernas. ¿Qué querían decir esos versos que yo publiqué allí? Bueno, pues seguían siendo un poco crípticos, por eso os los voy a leer. Dice, sumándote el nombre del cuarto, evitaste ser tercero, y por mérito del parto, alcanzaste ser primero. Por tu bien o por tu daño, o por tu oficio señero, hace el tiempo que este año se convierta en tu postrero. Bueno, pues esos versos, que como os digo, siguen siendo enigmáticos, en realidad, metafóricamente, estaban encriptando otro contenido. Que si entendemos que por un lado tenemos la historia general de España, por otro lado tenemos oficios señeros, méritos en el parto, y números que se suceden consecutivamente a ciertos nombres, creo que es bastante evidente entender que estamos haciendo referencia a los reyes de España. Ahora bien, ¿a qué rey haríamos referencia? Simplemente hay que pensar verso a verso. Si en el primer verso decimos, sumándote el nombre del cuarto, es porque quiero hacer una referencia a que es un nombre del cual solo ha habido cuatro reyes en la historia de España. ¿Qué reyes solamente cuatro hayan tenido el mismo nombre? Pues teniendo en cuenta que esa lista de los reyes de España se inicia con los reyes de Castilla, nos encontraríamos que o bien se trata de Enrique, o bien se trata de Carlos. Nos queda ahí todavía esa duda. El siguiente verso en realidad lo aclara, porque dice, evitaste ser tercero. ¿Qué nombre solamente se ha repetido dos veces en la historia de España? Curiosamente, el nombre de Juan. Simplemente hace falta pensar en el último que se llamó de esta manera, que fue el padre de la reina Isabel la Católica, y nos encontraremos que ese Juan II no tuvo un sucesor en el nombre, porque su nieto, el príncipe Juan, hijo de los reyes católicos, murió antes de ser coronado. Hubiese sido Juan III de haber alcanzado el trono, pero no fue así. Por lo tanto, si evita ser Juan III colocándose en su nombre, el nombre de Enrique o de Carlos, creo que es bastante simple entender que estamos haciendo, como corrobora el siguiente verso, que dice, alcanzas, por el mérito del parto, alcanzaste ser primero, de Juan Carlos I. Bueno, los versos sucesivos vienen a aclarar que este año, 2020, sería el último del reinado de este monarca. En realidad, esa publicación, cualquiera podría derribarla diciendo que, bueno, a principios del mes de enero la situación política en España ya estaba lo suficientemente revuelta como para predecir, pues eso, el final del reinado de Juan Carlos I. Lo cierto es que a esa publicación que os menciono de Facebook incorporé otro detalle, y es que hacía alusión a que ya había insinuado esa profecía que ya la había mencionado en una publicación anterior. Esa publicación anterior es exactamente esta revista, el número 47 de la revista Madrid Histórico, un volumen que se publicó en el año 2013 y en el cual dedicó un pequeño artículo a Juan Espina, uno de los coleccionistas más singulares de la historia de Madrid y que vivió en el siglo XVII, XVI-XVII. Lo cierto es que este buen señor, además de coleccionar manuscritos de Leonardo da Vinci, objetos de astronomía, instrumentos musicales, infinidad de piezas muy singulares que hacían de su casa una especie de casa-museo, tuvo la deferencia de, al fallecer sin descendientes, donar parte de su colección a el propio monarca, a Felipe IV. Esos objetos que pasaron a las colecciones reales contaban con una pieza muy singular, y es nada más y nada menos que un cuchillo. Un cuchillo que a priori no tenía ninguna importancia, pero que Juan Espina advierte de ser una de las piezas más peligrosas. ¿Por qué? Porque dice que dependiendo quién y cómo lo coja, puede desencadenar la caída de un grande... Concretamente dice, la caída en desgracia de una de las grandes cabezas de España. Bueno, teniendo ese dato, que puede ser, como os digo, simple superstición y simple fantasías del momento, le añade cierta verosimilitud o intenta darle más empaque a la historia de ese cuchillo, haciendo alusión a que ese puñal fue el que se utilizó en la ejecución de Rodrigo Calderón en la Plaza Mayor de Madrid en el año 1621, y que incluso ese mismo cuchillo había sido el que se había utilizado décadas atrás en la ejecución de don Álvaro de Luna en la Plaza Mayor, pero en este caso de Valladolid. Bueno, evidentemente una pieza tan singular como esta pronto se vio rodeada de leyendas, incluso se acusó a este cuchillo de ser el culpable de la caída en desgracia, poco tiempo después de la muerte de Juan Espina, del gran y omnipotente ministro, el gran conde duque de Olivares. Bueno, lógicamente hasta aquí llega la historia y parte de esa leyenda, pero yo no resistí la tentación dentro de este artículo en el que precisamente le dedico un pequeño recuadro a la historia del cuchillo maldito a hacer un pequeño juego. Simplemente lo que hice fue buscar un denominador común con esa consecución de caídas en desgracia, tanto la de Olivares como la de Rodrigo Calderón y la del propio Álvaro de Luna. Bueno, teniendo en cuenta esa distancia de tiempo, obtuve como clave común el número 21, es decir, que había una serie de años 21 que se iban repitiendo desde la caída en desgracia de Olivares en el año 1642 a la muerte en la plaza pública de don Rodrigo Calderón en 1621 y en ocho ciclos de 21 nos encontraríamos la muerte años atrás de don Álvaro de Luna. Bueno, en realidad esto es un simple juego numérico, no va más allá. Lo que sucede es que, claro, era inevitable pensar en la postura inversa, es decir, qué pasaría si esas fechas las fuésemos acercando hacia el presente en ciclos de 21 años. Bueno, pues nos encontraríamos simple y llanamente que este año, el 2020, sería uno de esos años en los que el cuchillo pondría en funcionamiento toda su maldición. Sea así o no, que ya digo, es un contenido puramente supersticioso, incluí una frase al finalizar este recuadro en la que digo, en cualquier caso, queden tranquilos, es un simple juego numérico. Además, aún faltarían siete años para la próxima fecha y, salvo que ustedes sean reyes de España o grandes de España, poco hay que temer. Bueno, el artículo está publicado en el 2013, con lo cual creo que tengo la autoridad suficiente a nivel profético para asegurar que mis profecías se cumplen a rajatabla pasados siete años. En realidad, yo no creo en todo este tipo de supersticiones, no pretendo ni tener ninguna posición como vidente, ni augur, ni nada de esto, sino simplemente explicar cómo funcionan estas profecías, estos vaticinios, desde dentro. Porque en realidad es bastante sencillo. ¿Cómo lo realizamos? Bueno, por un lado, tenemos una posibilidad real. Es decir, en el 2020, cuando Juan Espina, en esa tradición, en esa superstición, decía que podía desencadenarse la caída en desgracia de una de las grandes cabezas de España, pues evidentemente está haciendo una vinculación con la monarquía, en este caso. Yo simplemente he trasladado de esa superstición del siglo XVII a la actualidad. ¿Qué componente le añado? Bueno, pues simplemente que puede caer por diferentes motivos, partes de que cambie el gobierno o cambie cualquier otra situación que finalice un reinado. Pero lo cierto es que hay un denominador común a lo largo de toda la historia y es el afán del ser humano por darle explicación a todo lo que nos rodea. De ahí las religiones o incluso teorías conspiranoicas y todo este tipo de cuestiones. En este caso, las profecías van un poco en esa línea. A todos nos gustaría que el destino tuviese un sentido y que ese sentido, si es mágico, pues se vuelve mucho más atractivo aún. En ese sentido, yo hice esa especie de jugueteo con los datos históricos y con las cifras para crear ese vaticinio en la actualidad. ¿Cuál es el componente que faltaba? Bueno, pues simplemente que al iniciarse este año, el 8 de enero, recordando haber escrito este artículo, lo embellecí un poco colocándole esos versos con un contenido misterioso al estar encriptado y al haber pasado tan desapercibido, siendo una cuestión puramente pública. En el fondo, ¿qué es lo que estoy haciendo? Colocar los mismos ingredientes que tienen todas las leyendas y todas las predicciones como las de Nostradamus y demás, aunque sin tanta ambigüedad, porque yo estoy haciendo una referencia clara a Juan Carlos I. Evidentemente, no tiene más contenido que ese y de ahí la explicación en este vídeo, cómo las profecías, en el fondo, con lo único con lo que están jugando, es con los anhelos y con los afanes de los seres humanos que siempre tratamos de darle explicación a todo. Y, lógicamente, siempre que hacemos una predicción, si es medianamente sensata, hay una posibilidad, aunque sea remota, de que se cumpla. En este caso, ha dado esa circunstancia y se ha cumplido. Con lo cual, ante todos los videntes, profetas y adivinos que en el mundo han sido, pues puedo colgarme la medalla de haber predicho un vaticinio con 7 años de adelanto. En definitiva, no tiene ningún sentido. Simplemente ha dado esa casualidad. Así que nada más, muchísimas gracias a todos por haber visto este vídeo hasta aquí. Si os gusta, suscribiros a mi canal. Y si queréis saber más cosas de Juan Espina, os recomiendo este librito que tengo aquí al lado, Secretos del ciclo de oro, donde también hablo de él, pero desde el punto de vista tecnológico. Un abrazo a todos. Muchas gracias. 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 Gracias.